Hace tiempo hice un video donde trataba de averiguar cómo se podía poner un micrófono abajo de la ropa sin que se escuche el ruido Para esconder el micrófono Y bueno, no salió como esperaba Siento que sí se va a estar escuchando Realmente no averigüé en ese video cómo lograr hacerlo Este sería como mi segunda oportunidad de ver si puedo lograr esconder un micrófono dentro de la ropa, abajo de la ropa Y que puedas moverte y nos escuche Para eso estuve investigando algunas cosas Para eso compré dos accesorios que voy a necesitar para ver si puedo lograr esto Primero que nada compré este tape para primeros auxilios Con este tape puedes usarlo en la piel y pues no va a causar digamos daños en la piel El otro utensilio que compré es Tenía que buscar un tape, un pegamento, algo que me sirviera Para poder pegar el micrófono en la piel O sea, este es uno, ¿no? Pero otro que tuviera doble cara para poder pegar el micrófono Se pega la piel y la otra cara pegar el micrófono ahí Bueno, anduve buscando y encontré uno que no es exactamente el que debería Digamos que no es para eso Pero es el único que encontré que se pegara a la piel y a la ropa Sin dejar huella ni nada Y después encontré otro que sí es específicamente para los micrófonos Y bueno, ojalá lo hubiera comprado antes Pero como ya compré este, pues ya me llegó Y pues bueno, voy a experimentar con él Estoy refiriendo a esto Este que es una tape doble cara Que es realmente para cuando las mujeres ponen la ropa Cuando se ponen, por ejemplo, escotes y cosas así Que se lo ponen en la ropa y pegarse la ropa para que no se les mueva, ¿no? El escote, el vestido, lo que sea Y bueno, por eso tiene doble cara Y bueno, los vi y dije, bueno, esa es una opción Vamos a ver Como te digo, ya después vi otros que sí son específicamente para micrófonos Voy a experimentar con estos, ya que lo tengo Esto, esto y el micrófono Y vamos a ver si lo logro esta vez Aquí tengo los tapes estos Y bueno, tengo el micrófono Y bueno, yo creo que es importante que el micrófono sea lo más delgadito que se pueda Lo que quiero hacer primero es enrollar este con un poco del tape este Vamos a darle unas dos vueltas Tratando de dejar la parte de arriba libre, digamos Pero todo lo demás Ahí está Y la idea es que esto quede, digamos, como un colchón, ¿no? Un protector Voy a tomar uno de estos tapes Ok, ya lo que hice es Tomé, porque ya lo había grabado y no se grabó, maldita sea Tomé este cinta y lo envolví, la primera cara Y la segunda cara, le quité este papelito a la segunda cara, a la cara de fuera Y me sirvió para pegarme a mí el micrófono a la piel Ya nada más usé otro pedacito de tape para asegurar el micrófono Y quiero ver si se escucha Entonces, bueno, ahí estoy moviendo Dos, 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 dos Ok, ya vi, ya revisé el Pero síndote que sí mete algo de ruido Quiero ver Tal vez si le ponga otra capita de esto Arriba del micrófono Aquí, encima Así Para que tape un poco más Y vamos a ver Ahí está Y con esto Con esto que le puse extra se escucha más, eh Creo que se escucha más Entonces se lo voy a quitar Mejor normal Pero no No me gustó Poniéndosela así encima Se veía más Y también otra es que creo que tiene que estar más cerca del micrófono Lo voy a poner más cerca He encontrado una cosa que me pareció interesante Mejor pegué el micrófono en la ropa Esto es lo que me ha funcionado mejor Conecté el micrófono en la ropa Digo, lo pegué en la ropa Y de esta manera Creo que se escucha menos Déjame escucharlo con los audífonos Se escucha menos Ahí está Creo que está Mucho mejor así Y esos son movimientos muy exagerados Y no se escuchan O sea, no se escucha el rosa de la ropa Creo que funciona mejor así En la ropa Pegándole en la ropa Y no en el cuerpo Creo que esta es la mejor opción Voy a hacer más pruebas Pero al parecer Pegándole a la ropa Entonces funciona más Más que pegándolo Ahorita lo traigo aquí Después voy a comprar los otros tapes Que son especial para micrófono Aquí va a aparecer Aquí te va a aparecer la foto de los que son Y después que los compre Hago pruebas No, pero por lo pronto Creo que esta es la respuesta Entonces usando tape Para primeros auxilios Lo envuelves En el micrófono Unas dos o tres capas Que queda el colchonadito Y bueno Yo usé estos Como te digo Que son tapes Doble cara Funcionan bien Necesitaría ver ya probando A ver qué tanto duran Si no se despegan Y eso Pero por lo pronto Pues ahí está pegado Pero yo creo que la mejor opción Serían los otros Que son especialmente para esto Ahí sigue pegado Ahí sigue pegado Aquí lo voy a dejar En el enlace Este De afiliados Aquí abajo En la descripción De estos Que compré estas cosas Incluso los micrófonos Pero cambié de micrófonos Ahora estoy usando estos Los Comica Que ya hice un review También ahí voy a dejar En la descripción Todos los micrófonos Que usé Estos son los Comica Los primeros que usaba Que me tienen una señal Son los Catefo Que bueno Ve al review Para que veas Lo que platico De estos micrófonos Pero bueno Pues creo que Ahora sí encontré Una solución Porque quiero grabar Un corto Y estaba buscando La manera de cómo Conectar un Este Un lavalier Aquí te voy a dejar El otro video Que hice del experimento Anterior Por si no lo has visto Y te voy a dejar Acá también Los reviews De los micrófonos Por ejemplo Así que Checa estos videos Suscríbete Ponle un like Si te gustó Y si quieres Que haga más experimentos Quiero hacer experimentos Sobre iluminación También Qué te pareció Crees que funciona Si se escucha bien Déjamelo aquí abajo En los comentarios Déjame comentarios Ya no me dejan comentarios Déjame comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!